Que resulta que tú te fuiste a Guatemala a concursar representando al Tecnológico y en dicho concurso tú le ganaste a universidades como... Bueno, no tú, pero supongo el grupo con el que fuiste representando al Tecnológico de Tepeji le ganó a universidades como Tecta Monterrey, a la UNAM y otras de universidades de ese calibre. ¿Cómo estuvo? O sea, cuéntame más acerca de eso. Porque está chido, o sea, cuando esas historias de David contra Goliat, de Pecaiotec, viendo a ganar en otro país, frente a estas instituciones, ¿cómo estuvo? Cuéntanos más, ¿cómo fue? Sí, claro, fue en el año 2005, yo era estudiante del Tecnológico, en ese entonces yo era estudiante, bueno, comentarles también que yo estudié aquí en el Tecnológico, la carrera de Administración. En el año 2005 vamos a competir a Guatemala, precisamente en un evento de emprendedores, y pues llegaron muchas universidades, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, y pues sí, nos tocó competir en un simulador de negocios, en el cual teníamos que vender en dos horas un cierto número de acciones. Ok. En ese entonces, bueno, nos daban el documento de las acciones, y la propuesta ahí era de vender acciones de barriles de petróleo, ¿no? Entonces, el mercado de repente subía, de repente había tendencias a la baja, de repente había conflictos entre algunos países, que era lo que disminuía o aumentara algunos costos del precio de los barriles, y bueno, esa era la parte, ¿no? Era la dinámica. Sí, comentarte que había alumnos del TEC de Monterrey, de la UNAM, e incluso de universidades como Colombia, Argentina, Panamá, igual la sede ahí en Guatemala, y pues bueno, empezamos a vender y a comprar, y bueno, me tocó también hacer equipo con un joven de Guatemala, que bueno, la dinámica también de esos eventos era de que te tocaba pernoctar con un joven de diferente país, para conocer un poco más de nuestra cultura y tradiciones, hicimos un buen equipo y ganamos el primer lugar, ¿no? Fuimos, digamos, cada quien tenía una empresa ficticia, y nuestra empresa llegó a acumular más barriles de petróleo, entonces nosotros utilizamos una estrategia que fue, nos esperamos cuando el petróleo empezó a subir, pues la mayoría quería comprar, entonces nosotros aguantamos nuestro capital, y de repente en una tendencia a la baja, donde el petróleo estaba prácticamente a un precio muy, muy, muy bajo, pues compramos todas las acciones, y no vendimos, esperamos, esperamos a que subiera a un punto donde nosotros ya tuviéramos una gran inversión, y pues ya fue cuando nosotros lo vendíamos, éramos la única empresa que tenía todas las acciones de barrios de petróleo, y habíamos comprado todo el mercado, y pudimos vendirlo a un precio mucho más alto, ¿no? Entonces es una estrategia que les comparto, y pues efectivamente, ¿no? Este, pues el TEC de Tepeji en ese entonces, eh, eh, ganó, le ganó a muchas empresas como, o este, o a muchas instituciones educativas de un gran alto nivel, como el TEC de Monterrey, y bueno, es una de las satisfacciones que tengo como, como ingresado de esta institución, ¿no? ¡Guau! O sea que, no, o sea, fuiste tú, y en el momento ahí los hacen ya, como los ponen en parejas con otras personas, y ya, y ahí es donde ya después los lanzan a competir, ¿no? O sea, no solamente es prepararte desde acá, sino saber que cuando llegas allá tienes que hacer equipo con otra persona de otro país, con totalmente otra, otra idiosicracia, otras creencias, y adaptarte, competir y ganar, oye, qué chido, eh, qué chido.